Estoy sobre todo con mi hermanito Estefano Hola Y también hoy vamos a tratar de hacer un challenge Si, el primer challenge del canal Y va a ser tratar de ganar solo a escopetas No importa que tipo de escopeta, simplemente que sea solo a escopetas Luego ya haré un challenge solo a escopetas correderas, solo a escopetas de carga, solo a escopetas de combate Pero bueno, ahorita con todo tipo de escopetas O sea, que vamos a tratar de conseguir primerito una escopeta, nada de otras armas Y que hay en alberca, ya que está un poco lejos de lo que estaba el autobús Y entonces voy a poder rutiar más Y saben que las escopetas de combate son las que van a llegar a mayor distancia Me voy a llevar solo los minis, no me voy a llevar eso Lamentablemente no me lo puedo llevar Así por cierto, ya tiene algo Si, ya conseguí a Wallbrake Ok, aquí tenemos esto Me llevo un poquito de balas Me llevo las granadas de choque Me voy a llevar esto aquí Lo que quiero conseguir es una de combate, sí o sí Para poder dispararte un poco más de lejos Voy a llevar esto en vez de la de carga Sé que muchos me van a decir No, pero la de carga es mejor Para nosotros no Ok, venga, sí Justo lo que no quería hacer Pero bueno Para ya rushear Que no puedo estar en esta partida Estar desde lejos Oye, solo desde lejos Un poco de mats de aquí Porque para rushear Obviamente se necesitan mats Y gente para rushear Obviamente Que vengase ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Yo quisiera llevarme ese fusil Pero no me lo puedo llevar Voy a tomar aquí un mini Ok, aquí un mini Voy a venir aquí A ver si es que me topo con algo Un poquito más de la estopeta Que voy a necesitar obviamente Y a ver No me tocó nada Qué interesante Botiquín, vendas Un gancho Nos va a servir para pescar No puedo atacar con gancho Así que nos vamos a ir Sí, sí, sí Todo lo que son curas y cosas Para pescar Sí se puede coger Lo que no se puede utilizar Son otro tipo de armas Y ya Por ejemplo Como si pusir o la Por eso, por eso Esto de aquí no lo puedo coger Por ejemplo Ok No encuentro ninguna escopeta De combate todavía O sea Qué pinche mala suerte Ok, venga Si me lo voy a llevar Hasta aquí De repente Aunque dudo mucho Que lo consiga Algo Me tocaron solo armas Qué carajos No me estaba tocando Ni medio pez Me tocan dos pinches peces Térmicos Que me van a dar un poco De vida Simplemente por eso Me los como Si no, no me los comerían Ok, vengase 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 Me lo voy a comer ya Y me lo como Aquí mismo Y mi último Bancho Lo gasto ahí Y me llevo Un pez de estos Ok, vengase Espero que con esto sea Espero que no se molesten Por La visión esta Pero bueno Aquí ya tengo Lo de Wolverine Para que vean Que soy una persona Que hace los desafíos Bueno Aquí no hay nada Aquí un poquito de esto Vamos a romper esto de aquí Ok, ya se quitó La vista térmica Por suerte Esto de aquí Lo voy a llevar más para acá Espero llevar Muchas más curas Que estas Una de combate Me serviría Hubiese caído En dominio de Doom Tengo gente No, estos son los secuestros Que están aquí Están haciendo su desafío De baile Ahí todo Bueno Ahí en el lago Ok, me lo voy a llevar así Voy a tratar de llevar Al menos dos escopetas O sea Estas no Obviamente Este aquí no me lo puedo coger Aquí hay más balas Ojalá me toquen de escopeta Que es lo que necesito Ya dejaron de bailar Sí, ya dejaron de bailar Aquí debajo Hay más Cajas de munición Aquí no hay nada Excepto más balas Aquí tampoco Esto no me lo voy a llevar No sé Más mats Que en esta parte Voy a tener que rusher Muchas veces Así que Y les digo yo Que mientras más mats Mejor Vamos a abrir aquí un poco Aquí tengo más balas Pasamos esto Aquí más balas No me tocó nada De escopeta Pero bueno Y bueno Bueno, bueno, bueno Aquí hay más Ok Por suerte se cerró La zona aquí Aquí no tocó nada Aquí tocó esto Más minis No tocaron las cajas De munición Eh, 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 eh A ver si es que me toca Una escopeta legendaria Y me voy a llevar Y me voy a llevar Esto de aquí Y me lo voy a poner aquí Y bien Perfecto Perfectísimo Y me lo Y me voy a ir llevando Estos botiquines También Ok Aquí ya estamos más Aquí ya estamos mejor Ahora lo único Que me va a hacer falta Es una de combate La de combate Y ya No, no, no Una de combate Eh, no No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me llevo esto Y aquí tengo esto más En base No tengo nada Así que ahí arriba Hay un cofre No se preocupen Ya voy a ir Pero es que primero Quiero ir floteando Todo bien Eh, aquí ahí arriba No, no Esta caja de munición No Ay, no Una de combate Por favor Esto de aquí Me lo voy a llevar En vez de los pescados Para poner a bailar A las víctimas Y tampoco se valen Se valen poderes, ¿no? No, no No se valen poderes Excepto que sean Para rotar En ese caso Sí se valdrían Aunque me llevo La poma Esta de aquí Por suerte No me fui a cambiarle En el banco de mejoras Así que Buena, buena, buena El de silver Sí vale, ¿no? Sí, el de silver Y eso Sí puedo utilizarlo Que vengase 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 Pues son para rotar Y lo de Groot También sí duele Pero lo más posible Es que no los coja Porque ya llevo Bastantes minis Y puedo Puedo rotar De mil formas Diferentes, ¿ok? Ok No sé No veo Nada más de gente Lo único que me hace falta Es una Maldita escopeta De combate Para poder Al menos Disparar Un poquito Más de lejos Voy a ver Es que está el cofre De ahí arriba Que creo que es lo que Estaba sonando Sí Creo que tocó Una de combate No, no tocó Nada de combate Voy a Nada No me puedo llevar Los pasteles Así que Eso No me deja recoger Los pasteles Simplemente dice Consume Vamos a recoger Estas puertas Aquí tengo Una máquina de mejoras Oye ¿Qué es esto? Nunca antes Me había tapado Con algo que dure Tanto De tan pequeños Ok Aquí tenemos Otra cosa No, ya sé Pero es que Vi la Carta de munición No me tocó Nada más Más Pugis Me voy a esconder Debajo No, no, no Hay un helicóptero Me voy a meter aquí Debajo Para que no me vea Porque no quiero Que me vea Principalmente Porque no le puedo Disparar de lejos Y él también puede ser Un pinche campero Aguantador de paredes Y yo ahí Si como le hago Me llevo todo esto Por experiencia Y ya Ok Si, aquí está Las PAM Son las favoritas De este señor Vamos a abrir esto Que aquí suele estar Este cofre Que no está Lamentablemente No, están en el edificio De lado Yo no tengo pensado Cruzar Ok Venga Esta partida Más ha sido De luteo Que venga Si me voy a arriesgar A cruzar así Nunca se arriesguen A cruzar así Si es que están Haciendo un challenge En plan Solo escopeta Solo fusil No, si es que Solo fusil Y hay un helicóptero No, no sé No se esconden tanto Porque Pueden disparar Al helicóptero A lo mejor Lo pueden explotar En el pinche aire ¿Quién sabe? Yo estoy luteando Tanto más que nada Es por una de combate Y es que fuese dorada Y si es que fuese dorada O morada Fuese mejor Ok Venga Se me esconde aquí Ok Me tocó Otra Pam Pero bueno Ok Me hice nada de daño En las piernas Venga Si hay más mats Vamos a entrar aquí Esto de aquí Lo voy a dejar aquí Prefiero llevarme Las boogies Cada quien Cada quien Que prefiera Lo que prefiera Yo las boogies Voy a decir Que si me encuentro Más boogies Me pongo a celebrar Aquí Porque Sería la maldita Mejor suerte del mundo Más boogies Porque mientras Más boogies Más posibilidades Tengo De ponerles a bailar Y hacerles un poco Bord Por así decir Eh Nope No se pregunten Porque siempre Hay que llevarse primero Los mils Antes que los escudos Grandes Bueno Y si quieren saber Es porque se toman Más rápido Y en unos aprietos Igual les sirven más Un botiquín Después salvarse En la zona Y todo eso Aunque muchas personas Dicen que es peor Llevar un botiquín Porque Tarda mucho tiempo En tomárselo Pero bueno No es para los combates Es para la zona Y caídas Y después de los combates Para los combates Y están los minis Ok Y ya estamos Prácticamente en top 9 Llevo solo una Kill Y no encontré Ninguna Escopeta de combate Ok Me voy a ubicar Esto así No llevo tantos materiales Tampoco Así que tengo que Tratar de matar Alguien que tenga Bastantes materiales Aunque ya sería Tuviste que matara Alguien Sería cuando Devuelve Ok Ok Vengase Están por acá Y no les puedo dar Desde lejos Para nada O sea Les tengo que llamar La atención Con escopetazos Desde lejos Para que ellos Se acerquen Hacia a mí Porque Olvídense Que yo voy a conseguir Matar Desde aquí Desde lejos Creo que voy a terminar Recién Un solo Apam Más seguro Ok Vengase No Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba No ¿Qué hice? Aquí le hice bien mal Aquí No sé Si es que quiere bajar Que baje Yo no me voy a mover De aquí Voy a aguantar Posición Tomar este mini Y así voy a bajar Así los que vamos a tener Que aguantar La pared Somos nosotros Lamentablemente Vamos a romper Esto de aquí Así Le vamos a poner Aquí ya Un Triángulo De estos De aquí Porque si no Estoy muerto El tipo Que le pasa Le voy a tumbar Todo No me importa Nada Le voy a tumbar De todo Tomo Aquí estamos Vengase Segundo aquí Le veo Está ahí arriba No 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 ¿Cuántos pesos? Es solo un pescado No No me lo voy a llevar Ni por pinche chiste Y me voy a poner Aquí Sí Sí Es eso mismo Si es que quiere venir Que venga Yo no voy a ir Me voy a salir Por aquí Me voy a ir rotando Ya para la zona Vengase 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 Me salió bien El que mato este Sería el Pay to win Vengase Hay que romper de esto Hay que romper de esto Sea como sea Ya vengase No, no, no Diego Muérete Buenísima Buenísima Lo conseguí Conseguimos aquí Creo que acabamos de eliminar A una de las personas Más difíciles De matar De esta partida Y creo que Estoy viendo Alguien ahí Como ese Sea un tipo Y sea un campero De pacotilla Como me estoy Empezando a pensar Creo que vamos a Manejar Bueno Acabamos de subir un nivel Pero es donde Se infectaba ahora Si, ya se No le veo Faltan 5 jugadores No, faltan 4 Tienen lo de Doom No, no es tan bueno No, no es tan bueno En mano de jugador En cambio Hace más daño Y vuelvo Que el jugador Voy a tomar Voy a tomar esta altura Voy a tomar esta altura Sea como sea Voy a Ok, no están aquí Pero bueno Escuché que están por allá Ay no Que bueno que me traje los botiquines Si, si Nos viene Nos viene Mi gatito Que es el que está En el Portal del logo Del canal Que ven así No tengo mats No tengo mats Si tengo que ir a rushear No tengo mats Si tengo que ir a rushear A este Y le veo al otro No Yo diría que este Venga Esto aquí Me va a funcionar Un poco De más lejos Por suerte Májimo que no te puedas Coger la escala Si, si, si Venga Me quedan dos Te van dos Venga Se que lo conseguimos Eh Que conseguimos Tendrarte En una partida Si En una sola partida Ay No, no, no Ya no Ya no Ya no lo vamos Ya no lo vamos A conseguir Porque este Es un pinche Espada Venga Pero yo tengo la zona Venga Venga Que ven Porque Me falta No lo que haré Si, si No, no Yo les tengo que rushear Porque yo quiero ir Ya Pero Tienes que estar Un poco De este Buena Buena Ese me Me tumbó Que hay hora De nosotros bajar Porque este Me parece Que sabe Tumbar Ok Si voy a Estorar Que esos Mienes se maten Más bien dicho Voy a aprovechar Y ya 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 Este tipo Parece que sabe Jugar Parece Bastante No Me Me Fue No Y buenísima Gente Lo hemos conseguido Solo escopeta Buenísima Solo escopeta Gente Solo escopeta Buenísima La acabamos de conseguir Bueno Espero que les haya gustado El video Que dejen un buen like Compartan el video Porque esto se lo merece Acabamos de hacer Un maldito reto Y Chao Chao